¿Cómo están? Bienvenidos a Caliente Frente. Seguimos aquí completamente en vivo desde el Fronton, México, aquí en el Mundial de Ping Pong. Obviamente vamos a seguir platicando del último tema y del más reciente, que es lo del Chicharito Hernández y su posible regreso a las Chivas del Guadalajara. Y obviamente también vamos a seguir platicando de la renovación, más bien ya de Helmut Marco en la escudería de Red Bull y mucho más. Así que acompáñenme estos 30 minutitos aquí en Caliente Center. Pero antes vamos a darle la bienvenida a Saulo Juárez, aquí a Caliente Center, para que platique con nosotros, porque él tiene solo 17 años, obviamente es mexicano, y es el participante más joven de todo este Mundial. ¿Cómo estás, Saulo? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, por el espacio, y muy emocionado por poner muy en alto el nombre de México hoy. Oye, a ver, cuéntanos, el día de ayer te fue muy bien. Quedaste en tercer lugar. Así es. Platicanos un poquito, o sea, el proceso desde que jugaste fase de grupos hasta haber llegado al tercer lugar, ¿cómo fue? Pues primero el debut mundialista fue ante el actual campeón, el que ganó el día de ayer, se llama Bryce Milford. Fue un partido difícil, e igual para soltar el nervio, ¿sabes? Esta emoción de estar en el front on México, mucha gente viéndote, sentía la presión, sobre todo la familia que estaba ahí coreando mi nombre, fue emocionante. Después de ese fue la fase de grupos, sí, había mucho nivel, cabe destacar. Entonces, pues fue un partido complicado, avancé a la siguiente etapa, en el partido de consolación, igual, contra Sara Gulabani. Hoy me gana, por la mínima, 15-14 ambos sets, y ahí se acaba el sueño por el primer lugar. Me quedo en el tercer lugar de la categoría, pero hoy voy por esa revancha, porque hoy me toca enfrentarla nuevamente. Y además está muy interesante, porque nos platicaban hace ratito, que obviamente, pues dependiendo de los días, va cambiando la modalidad, ¿no? Sí. Como se juega ayer no es lo mismo a como se juega hoy, hoy cambian las raquetas. Tú, digamos, ¿cuál es tu fuerte? ¿Con qué raqueta te sientes más cómodo? Con la de hoy. Con la de hoy. Se llama Hardbutt. Sí, sí, sí. Esta modalidad me gusta más porque es un grano corto que puedes pegar con más... Pues yo tengo más control con ella. El día de ayer era la lija, y pues no era mi especialidad. Ok, y aún así te fue muy bien, tercer lugar, y primer mundial. Primer mundial, tercer lugar, buen debut, pero hoy, señores y señoras, mi mero mole. Tu mero mole, ¿ya jugaste? Estamos ya pronto para calentar, 1.45 es mi partido. 1.45 es tu partido, vamos a estar súper pendientes. Y ya de ahí es fase de grupos igual, enfrento a Sara Gulabani por el pase a la final. Que fue con la que perdiste ayer la posibilidad de ir a la final. Exactamente. Nuevamente, es la misma historia, pero hoy será otro final. ¿Y sabes ella cuál es su fuerte? Sí, este también. También es su fuerte este. Bueno, vamos a estar echándote porras. Oye, a ver, platícame un poquito, tienes 17 años, o sea, eres muy joven, pero ¿cuándo empezaste a practicar ping-pong? Todo se remonta a su casa, a mi casa, ahí tenía una mesa, y a los 7 años, por curiosidad, todo niño, ¿no? ¿Qué es eso, mamá? ¿Qué es eso, abuelita? Y entonces me acerqué, abrí la mesa y empecé a pelotear. Y como Forrest Gump, así empezaba, chiquito, chiquito, chiquito. Y fue hasta entonces, en la secundaria, que me encontré mi primer coach, el que me empezó a acompañar, el que ya me enseñó los principios básicos, y de ahí le agarré un amor inmenso al deporte. Oye, y veíamos que venía justamente tu abuelita, bueno, que te acompaña el día de hoy, tu abuelita y tu hermana, traen por ahí colgadas, si ven una bandera de México colgada en las gradas, es porque están apoyándome, vea, ahí está, ahí está justamente tu abuelita, ¿cómo se llama tu abuelita? Rosy. Rosy, oye, pero vimos que le diste un abrazo, la verdad es que bastante emotivo, seguro que es tu fan número uno, está lo más feliz, también viene tu hermana, ¿quién más te acompaña? Sí, viene mucho mi familia, mi tía, mi papá, mi novia incluso, ya viene aquí a esta competencia, su familia, y pues mi entrenador. Perfecto, y mañana, porque también mañana hay más actividad, ¿participas también o ya no? No, el día de mañana ya no, porque solamente juniors jugamos estas dos modalidades, y este es mi mero mole, entonces voy a cerrar con todo. Perfecto, pues te vamos a seguir muy de cerca, Saulo, muchísima, muchísima suerte. Ah, gracias. Ahí vamos a estar, por supuesto, porque obviamente aquí en Caliente TV, desde ayer estamos transmitiendo todos los partidos, estamos narrando, donde estamos aprendiendo y empapándonos también de este mundo del ping pong, pero estoy segura que te va a ir muy bien, así que mucha suerte. Muchas gracias. Y pues nada, al ratito igual y regreses también con nosotros para ver cómo te fue. Por supuesto, para decirles que lo logramos. Eso. Los espero al rato. Venga, gracias, Saulo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Oigan, bueno, pues ahora vamos a cambiar de tema, y vamos a platicar, por supuesto, de este rumor que ya está tomando muchísima fuerza en las últimas horas, y es que todo parece indicar que el exjugador del LA Galaxy, Chicharito Hernández, regresaría a las chivas, así lo dio a conocer el periodista de ESPN, Sergio Dipp. Aún se desconocen los detalles del contrato, pero el regreso de Javier al fútbol mexicano, pues cada vez toma más fuerza. Vamos a revisar los últimos números de Javier Hernández, justamente en la MLS. Sabemos que obviamente una lesión lo tuvo un poco retirado de las canchas, no tuvo muchos minutos, solamente 12 partidos disputados, un gol y una asistencia. Platicábamos hace rato en Chilaquillers con Efraín Flores, le preguntábamos acerca de qué opinaba del posible refuerzo del Chicharito Hernández con las chivas, y esto fue lo que nos dijo. Sin duda alguna que le va a venir bien, por varias razones, te repito. La primera y la más importante es porque necesita una autoridad deportiva dentro del club, del equipo, que pueda ayudar. Y como conozco muy bien a Javier, el amor que le tiene a Chivas, y sobre todo también esa actitud, siempre de acompañamiento y de trabajo en equipo, que va caracterizado, seguramente les va a ayudar. Y segundo, que también, a pesar de que viene también con su rodilla lastimada, seguro estoy que va a ayudarles, si bien no va a ayudar al equipo con muchos goles, estoy convencido de que va a ayudar a jugadores delanteros, a que mejoren en su calidad de la fuerza ofensiva y anotadora. No, no, para mí no es la solución, ¿eh? La solución en hacer goles, la solución en tener una ofensiva muy importante en Chivas, no, no lo veo así de esa manera. Yo la vislumbro desde otro sentido, desde darle un orden que no pasen las situaciones que han pasado en Chivas, sobre todo esta última temporada, de situaciones extracancias, yo creo que es ahí donde Javier va a contribuir más en ese apoyo a Chivas. Bueno, esas fueron las palabras entonces de Efraín Flores, que justamente basurto, platicábamos, realmente si la contratación de Chicharito era como con esa intención de levantar a Chivas, ¿no? O sea, si Chicharito por él mismo tiene la capacidad de darle la vuelta a la situación que atravesa Chivas, y decíamos que no, ¿no? O sea, obviamente no, tampoco se espera que sea de esa manera, y también se platica y se habla mucho acerca de Kate Powell, de este joven estadounidense, pero que tiene la doble nacionalidad, que ya le entregaron el pasaporte, entonces podría ser el primer jugador que juega, o que ha jugado en la selección de Estados Unidos, en la primera selección, y también que juega en Chivas, que sabemos que obviamente el tema de los mexicanos, pero vámonos por partes, vamos primero con el Chicharito. Para ti, ¿qué sensaciones te deja todo esto? Pues bien, Mariana, primero que nada, saludarte, saludar a toda la gente aquí en Caliente Center. La lectura que le puedo dar al inminente fichaje de Javier Hernández a las Chivas es por dos temas. Uno, confían en que recupere su olfato goleador, confían en un experimentado futbolista que ha viajado y que ha militado en el fútbol de la Premier League de Inglaterra, en la Liga Española, también en la Bundesliga de Alemania. O sea, ha hecho de todo prácticamente Javier Hernández en Europa y ahora viene, viene Javier Hernández, bueno, su posible refuerzo que ya lo confirmó Sergio Dipp en ESPN, me parece que es por dos temas. Uno, puede recuperar su nivel futbolístico y la otra, que me parece la más segura y viable, el tema de mercadotecnia y de dinero que podrían recuperar el conjunto de las Chivas con el Chicharito Hernández. No sé, no sé si sea el fichaje bomba, no sé si sea lo que necesita el Guadalajara para recuperar protagonismo en un campeonato, pero sí puedo decir que con este fichaje Chivas le da una alegría a la afición muy merecida que mediante títulos y mediante logros no y ahora con este fichaje podría más o menos sanar la deuda que tiene con una afición Chivas. Oye, ¿te parece una decisión tribunera o negocio? Un poco de las dos, un poco de las dos. 50-50. El negocio me parece que va a ser redituable si se confirma y se concreta este fichaje y también un tema de afición, a ver, te lo comentaba, me parece que Javier Hernández ha sido de los últimos ídolos que ha tenido el Guadalajara, más allá de Ramón Morales, de Omar Bravo, de Reynoso, del Bofo Bautista, pero creo que como mexicano y por lo que hizo Javier Hernández en Chivas, hoy la afición se puede ilusionar con el regreso del Chicharito. Ahora, puntualmente, ¿qué esperas del Chicharito en este regreso? O sea, ya hablando futbolísticamente, sabiendo que ya va de salida, tiene 35 años, no está en su mejor momento. O sea, ¿qué esperarías o qué le exigirías tú? Por ejemplo, si fueras el director técnico, si fueras Fernando Gago, ¿qué le exigirías al Chicharito? Mira, exigencia máxima, exigencia es que sea campeón de goleo, pero... Ah, ya, de plano, campeón de goleo. Es que te doy una cosa, por lo que tiene Javier Hernández en la espalda, en la mochila, del palmarés que carga el Chicharito, me parece que no le podemos exigir menos. O sea, que llegue Javier Hernández al fútbol mexicano y decirle, marca tres o cuatro goles por temporada al principio. A ver, por lo menos que quizá pelearlo, estar ahí como medio compitiendo quizá con algunos otros, porque creo que el torneo pasado tuvimos una buena competencia ahí de goleo. Pero mira, Henry Martín, que fue de los últimos campeones de goleo, rebasa los 30. Harold Preciado, bueno, es más joven. Harold Preciado va a tener 26, 27 años. André Pierre Guiña, que está constantemente en esa disputa, rebasa incluso los 35 años. Entonces, para mí Javier Hernández sí llega con una obligación a Chivas de ser protagonista en cuanto a la tabla goleadora y también de ayudar, no digo que sea la solución de Chivas, pero creo que puede ayudar a Guadalajara o más o menos alivianar este mal momento que pasa, Chivas. Bueno, ahora sí nos tomamos el tema de Kate Powell, que es este joven que tomó fuerza en redes sociales. Sí. Powell, perdón. Donde justamente estamos viendo que ya le habían entregado su pasaporte mexicano, así que ya tiene la doble nacionalidad. Platicábamos con Eric López hace rato, que está allá en Guadalajara y tiene muy de cerca los detalles y nos decía que sí están muy interesados. Me parece mucha coincidencia, no sé para ti, Mariana, que justo en este momento tenga la doble nacionalidad, que por ahí se esté manejando el rumor, que Chivas ya se fijó en el mercado de la MLS, ¿por qué no también tomar a este joven norteamericano con ascendencia mexicana y con este... como un posible refuerzo? A ver, a mí me parece que Chivas tiene que ser un poco más... un poco más endeble, un poco más abierto en el tema de estos tipos de fichajes, porque tenemos el caso de Julián Quiñones. ¿Es colombiano o ya es mexicano para ti? Los dos. El tema aquí... Es colombiano y ya es mexicano. El tema acá es que sería la primera vez, como tú lo dijiste, que un futbolista de la selección de Estados Unidos juega en Chivas. O sea, para mí esto empieza a abrir este abanico de posibilidades. Pues a lo mejor empiezan a abrir un poquito también las posibilidades, quizá empiezan a cambiar un poquito también los filtros en Chivas y empiezan a ser un poco más flexibles en ese sentido, ¿no? Ahora, no sé, no sé. A ver, es una apuesta arriesgada, porque es un joven que le ha ido bien, sí en la MLS, pero es un joven que llegaría de cero a la Liga MX, que es otro formato de competición, que llegaría a uno de los equipos más importantes de nuestro país y que la exigencia no va a ser la misma que el San José EFWX. O sea, por ahí, el tema de la mentalidad, el tema de la experiencia, el tema del kilometraje y recorrido que tenga en primera división, no sé qué tanto le pueda beneficiar en el fútbol mexicano. Pues sí, digo, seguramente el tema de la presión de representar a Chivas, sí, seguramente será distinto. Ahora, revisábamos sus números y la verdad es que... Buenos. ...traemos los números, o sea, entiendo por qué lo está buscando la directiva. O sea, mejor que Javier Hernández los tiene. Ah, no, bueno, sí, definitivamente. Los tiene y por mucho. Por momento, obviamente, está mucho mejor que Javier en ese sentido. Pero vamos a ver, digo, si pueden lograr los dos fichajes y creo que sería un gran acierto por parte de Chivas. Pero bueno, vamos a dejar un poquito de lado el tema del Chicharito Hernández y vamos a hablar ahora de más temas de la Liga MX porque justamente Siboldi ya presentó el proyecto para este clausura 2024, obviamente, en la mano de Tigres. Habló en conferencia de prensa, así que vamos a escuchar al director técnico de Los Felipos. Contento que se les puede contar con los dos. La jornada nos va a dar un salto de calidad al equipo, nos va a ayudar, nos va a complementar el plantel. Durán igual, Dani, que su mayoría conocido porque el plantel estaba tan prestado y regresó para el club. Pero en el caso de Juan, que se viene incorporando, creo que nos va a... ayudar y vamos a implementar también el plantel para conseguir los objetivos que tenemos para el semestre. Y son de las... de los... de las experiencias o son de los momentos que nos gusta tener a todos. Tenemos un tipo de plantel competitivo que la competencia interna sea muy fuerte. Eso va a llevar al rendimiento y al nivel de todo el plantel del individual del individuo hasta el competitivo. Bueno, vamos a revisar entonces cómo están los momios, estas apuestas futuras para el próximo campeón de la Liga MX. América favorito, por ahí paga más 225. Tigres es el segundo gran favorito, más 400. Después Monterrey, más 600. Chivas, más 1.000. Y Toluca, más 1.400. Fíjate que Chivas arranca entre los primeros cuatro, ¿eh? cuando de repente sí arrancaba mucho menos favorito, ¿no? Veíamos por ahí que de repente pagaba mucho mejor. Creo que después del último año que de alguna manera llegan a una final. Pues no sé, le va a estar interesante saber también si se va a mover el momio ahora con la llegada de Javier Hernández. Hay que tenerlo en cuenta ahorita que veíamos que justo pagaba más 600. Vamos a ver si se mueve. Mira, para la gente, Mariana, que no conoce de este tipo de números, de momios, de este significado, mientras más alto es el número, menos favorito es. Menos posibilidades tienen de ser campeón. Entonces, a mí sí me sorprende los Chivas porque no hay argumentos deportivos o futbolísticos que me den a pensar que hoy está entre los tres equipos más. Y que yo me acuerde porque constantemente estamos ahí revisando los momios, siempre arrancan un poquito más, menos favoritos. Sí, además. Pero es lo que te digo, no sé a qué se deba que ahora esté dentro de los primeros cuatro. Yo también una cosa, el América seguramente por retener el título y conseguir el bicampeonato parte como favorito porque aparte sigue siendo de las nóminas más caras del fútbol mexicano. Pero sin duda alguna me parece que el fichaje de Brunetta por Tigres Sí, futbolísticamente yo creo que es el mejor. a mí no me sorprende que Tigres siga haciendo fichajes tan efectivos. O sea, realmente hay que darle un aplauso a la directiva de los felinos porque me parece que mientras otros experimentan con sudamericanos, con jugadores de poco recorrido en la Liga MX como Pumas de Memo Martínez, ¿sí? O sea, Tigres no se conforma. Tigres va por lo mejor que hay. Vienen de disputar las últimas dos finales. En la pasada son subcampeones, caen contra América, pero en la pasada le ganan a Chivas y siguen como que ellos mismos superando ese torneo a torneo, siguen invirtiendo, pero siguen haciendo las cosas bien porque no es nada más invertir por invertir, no es nada más sacar la cartera por sacarla, la verdad es que lo han hecho muy bien y creo que en general, o sea, como proyecto tanto femenil porque lo estamos viendo también en la femenil, lo hace muy bien la institución de Tigres. Lo de Tigres femenil, nada más recordar, Jennifer Hermoso ficha por Tigres, estará en la próxima campaña con las felinas. Y también llega una sudafricana. Y llega también una sudafricana muy buena con muy buenas credenciales. con muy buenos números. Ahora, yo tengo una cosa, América sí es una de las únicas más caras, es favorito para ganar el bicampeonato, pero si me preguntas a mí el fichaje del Chicote Calderón, el fichaje de Bruneta con Tigres. No, bueno, nada que ver. O sea, yo no entiendo de verdad de la América cómo piensa que al Chicote le podría cambiar la cara de ella, o sea, no me quiero meter en temas de la América, pero ha sido una comparativa de fichajes, lo de Juan Bruneta se lleva la palomita y lo de la América, si no es el tache, el signo de interrogación. Ahora, Tigres será el más obligado al título esta temporada y sobre todo teniendo en cuenta que pierde el torneo pasado en contra de la América. No sé qué tanto por ahí estará todavía más obligado ese torneo. Mira, hay otra cosa, obligación tienen todos, bueno, los grandes. Los grandes equipos, ¿no? Pero no sé quién tenga más obligación, Mariana, si Monterrey con lo que gasta o Tigres, porque Tigres constantemente está disputando finales, pero Monterrey me parece ha sido de los fracasos más grandes que ha tenido en los últimos años del fútbol mexicano. O sea, para mí lo que ha invertido la directiva de los rayados en comparación a lo que ha hecho Tigres con efectividad, hoy me parece que Monterrey estaría mucho más obligado a un título que Tigres, aunque si nos vamos por plantillas, creo que América y Tigres tendrían que ser los dos candidatos. Bueno, otro que también ya se reforzó porque creo que dejó bastantes dudas este torneo, bastante irregular. Empezó bien, cerró más o menos, fue el Toluca, que ya presentaron a Federico Pereira como su nuevo refuerzo. El jugador de 23 años llega proveniente del Liverpool de Uruguay, el último año disputó 33 partidos, donde marcó tres goles y cuatro asistencias, y llega a reforzar la central de los Diablos Rojos. Así que vamos a escuchar qué fue lo que dijo Federico Pereira. Deseo ser campeón, creo que vamos a trabajar para eso, poder ser competitivo en todas las competencias que juguemos. Creo que una institución como Toluca tiene que estar así representada. La altura cuesta un poquito adaptarse, yo creo que en un par de días voy a estar un poco mejor físicamente, pero bueno, me voy adaptando, el estadio está hermoso, las instalaciones allá donde entrenamos también están divinas, y bueno, es algo hermoso, es algo soñado. Bueno, aquí están algunos de los datos. Como les comentábamos, tiene 23 años, la verdad es bastante joven, 33 partidos jugados allá en Uruguay con tres goles y cuatro asistencias. Recordemos, él es defensa central, así que bueno, así hicieron oficial ya la incorporación de Federico al Toluca. ¿Para qué está Toluca esta temporada? Porque creo que también es un equipo que también ya empieza a sumar algunos años sin conseguir un título y que por momentos se les ha visto muy buen fútbol, pero creo que no han podido mantener como ese balance, han sido bastante irregulares. que se le puede exigir al Toluca que entre a Liguilla, que haga un buen torneo, que llegue a instancias de eliminación directa como serán los cuartos o semifinales, pero hoy no creo que Toluca le alcance para estar en una final, ni mucho menos ganarla. Es un equipo que está en una revolución, en reconstrucción, porque recordemos que se fue Nacho Ambril, los dejó botados, a partir de ahí empezó un debacle de Toluca y hoy dependerá mucho de los refuerzos que lleguen y quién dirige a un Toluca, porque algunos se me echarán encima, para mí Toluca no es un equipo que está obligado a buscar el título, para mí no. Entonces, que hagan una buena participación, un buen papel, sería entrar a Liguilla. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias Basurto. Gracias a ti. Gracias Basurto. Nos vemos mañana. Nos vemos aquí mañana. Ahora sí tuvimos todo el día aquí dándole Caliente TV. Oigan, hoy arranca la Liga MX Femenil Jornada 1. Estos son los partidos de hoy. Querétaro recibiendo a Juárez, Mazatlán, Alpachuca y Monterrey en contra del Puebla. Y bueno, vamos a repasar algunos de los mejores fichajes en este mercado invernal. América ya tiene su nuevo refuerzo, estrella para el Clasura 2024, que justamente arranca este fin de semana. Se trata de Dayana Martin, quien cubrirá la baja de Alison González. La delantera estadounidense fue presentada por las Azulcremas. Proviene de la Universidad Central de Florida, donde recibió varias nominaciones a la mejor jugadora delantera a lo largo de su paso por el club y se espera que esté lista para la jornada 2 en contra del Necaxa. Por otro lado, Rayadas de Monterrey no se quedó atrás y le dio la bienvenida a Merel Vandonguin como nuevo refuerzo. La neerlandesa fue subcampeona del mundo en 2019 y viene del Atlético de Madrid después de tres temporadas y media. Se espera que ya en las próximas horas la jugadora llegue a Nuevo León para sumarse al plantel. Por otro lado, Catalina Usmes de nuevo refuerzo de las Tuzas del Pachuca. La futbolista colombiana llega después de siete temporadas disputadas con el América de Cali donde consiguió 74 goles en 118 participaciones. La jugadora ya se encuentra en tierras hidalguenses para reportar con el equipo de Oscar Torres y por supuesto lo que se ha hablado en los últimos días. Jennifer Ormoso llega a Tigres después de su paso por Pachuca. Ahora la española reforzará la delantera de las subcampeonas en busca de su séptima estrella. Oigan, vamos a escuchar a Milagros Martínez que es la directora técnica de Tigres que justamente habló acerca de la llegada de Jenny Ormoso. Vamos a permitir el dejarnos llevarlo, el pensar que ya venimos de ser campeonas y vamos a ser otra vez. Pensar que con las cinco las redes ya no hemos ganado el campeonato. Aquí con los equipos tenemos los pinchajes. Si desde el día uno que llega queremos jugar para ella pues el vestidor imagínate, o sea, pues te he dicho que la primera pregunta te va a contestar a la segunda, ¿no? Entonces bueno, creo que como he dicho Tigres está por encima de todo y esa idea es ganar con él, ganar con Jackie, ganar con Panos, ganar con todas las que formen el equipo de Tigres. Bueno, aquí están los momios para las, para los equipos de la femenil. El gran favorito es Tigres con más 165, después le sigue a América más 200, Monterrey más 350, igual que Chivas, muy parecido a lo varonil, lo único que cambia es que Cholas acá está dentro de las cinco favoritas y paga más 1.400. Así que vamos a estar muy pendientes del arranque de la Liga MX femenil. Y bueno, cambiando de tema, Helmut Marco, director de Red Bull Racing y sus programas de desarrollo, renovó por tres años más para la escudería austriaca después de los grandes logros que han conseguido por supuesto de la mano de Max Verstappen y Checo Pérez. Vamos a ver entonces algunos de los números porque a pesar de que tiene 80 años, la verdad es que lo ha hecho muy bien, ya suma seis campeonatos de constructores y fue quien recomendó a Christian Horner como jefe de equipo. Pues bueno, hemos visto el 1 y 2 de esta temporada de Max y de Checo. para platicar un poquito más acerca de esta renovación de contrato de Helmut Marco. Ya me acompaña Munir, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien. Muchas gracias. Todo bien, gracias. ¿Cómo impacta esta renovación directamente a Checo? ¿Le favorece o no? Yo creo que ni le favorece ni le perjudica. Recordemos, el ambiente de la Fórmula 1 es muy parecido al de la política y la escudería que está mejor siempre va a estar envuelto en temas de polémica, que si Helmut Marco, que si además el ambiente mediático de Gran Bretaña, de Inglaterra y el de Australia siempre está tratando de desestabilizar para tratar de meter pilotos a la escudería que está liderando. Helmut Marco, como bien no tiene un puesto deportivo fijo, pero es un asesor deportivo que está desde el surgimiento de Red Bull, entonces está conectado con absolutamente todo el mundo en Red Bull, que no lo pueden correr como tal, pero siempre ha estado involucrado en qué piloto sube, qué piloto baja. Él fue el que recomendó a Christian Horner como el director de Red Bull desde los inicios y siempre estoy involucrado incluso en Checo Pérez para que fuera parte de Red Bull, entonces los méritos deportivos de Checo Pérez son los que van a determinar si sigue en Red Bull o no se va a ir. Era justo lo que yo decía, como el que va a dictar su futuro es el mismo Checo, si tiene una gran temporada en el 2024, si repite lo que hizo esa temporada o se supera, pues yo creo que la misma escudería va a decir, quédate, finalmente tener el 1 y 2, pues qué más quiere Red Bull. Y es que recordamos la polémica de hace un par de meses con sus declaraciones, el mismo entorno de Checo Pérez no se lo tomó personal, lo toma como una crítica. lo manejó muy bien, Checo lo manejó muy bien. Es una persona que no tiene redes sociales, no sabe cómo hablarle a las generaciones nuevas que obviamente se pueden ofender, que sí estuvieron muy mal sus palabras y lo terminó reconociendo, pero el entorno de Checo Pérez no se vio afectado y sí, el mérito deportivo es el que va a dictaminar si se queda o se va, porque Helmut Marco, si le va bien, no tiene nada que decir. Cuando tiene un mal rendimiento lo dice, incluso Horner de repente lo defiende cuando está en buen momento y cuando está mal lo critican como a cualquier piloto le podría pasar. Vamos a revisar algunas de las fechas donde van a estar revelándose pues los nuevos coches, las diferentes escudirías van a hacer las presentaciones oficiales de sus monoplazas para la siguiente temporada, pues el 5 de febrero. Terrible eso, ¿eh? ¿Por qué? Es el logotipo y el nombre más asqueroso en la historia de la Fórmula 1. No sé si me van a dar un cortecito de carne. ¿Qué es eso? Perdón, la verdad es que ni enterada estoy. Alfa Romeo se termina el contrato que tenía, Sauber es originalmente el dueño de esa escudería, entonces ahora pasa a llamarse Steak F1 Team. O sea, steak como carne. Sí, vamos por un cortecito. ¿Quieres ir por un cortecito al Steak F1? Oye, bueno, ya Ferrari el 13 de febrero, ¿no? Sí. Para que estén pendientes si son muy amantes del automovilismo. Sí, cada quien muestra su livery, el color de su coche, si van a cambiar el monoplaza, las actualizaciones, obviamente no las vemos como tal en las presentaciones, se esperan previo, ya la rankea de las pruebas para no revelar, relevar ahí, para que no le estén copiando cositas. Perfecto, Monir, muchas gracias. Te escuchamos al ratito narrando todo el Mundial de Ping Pong. Todo. 400 horas de Ping Pong. De aquí hasta las 9 de la noche que termine. Hoy y mañana. Oye, bueno, vamos a cambiar rápidamente de tema ya para terminar. Rafael Nadal ya fue eliminado esta mañana justamente del abierto de Brisbane allá en Australia después de perder 7-5, 6-7 y 3-6 ante el local Jordan Thompson. El siguiente pues gran torneo que disputará el español será el abierto de Australia que arranca ya este 14 de enero. Así que vamos a ver cómo va el bracket. Así están las semifinales. Rune en contra de Sam Fulín, Thompson en contra de Dimitrov. Así van a estar entonces las semifinales. Y ya para terminar les platicamos que Jaime Vázquez Jr., Jaquez, Jaquez, perdón, Junior, jugador del Miami Heat repitió como novato del mes. Ya lo había ganado anteriormente en el mes de octubre, noviembre y ahora se encuentra viviendo una gran campaña dentro de la NBA. Esta es la segunda ocasión que lo consigue. Así que pues gran actuación aquí de Jaime Jaquez. Y pues bueno, los vamos a dejar entonces al aire con Emilio León, con Ale Garza y con Paco para platicar de todo lo que nos espera este fin de semana en la última semanita ya de la temporada regular de la NFL. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes y sigan aquí muy pendientes de toda la transmisión de Caliente TV.